¿Se ha hablado del problema de la base de Ezeiza? No, no. Ruchy, en los días de hoy en un comunicado... ...se haya trasladado a la justicia y la justicia tendrá que resolverlo. En los días de hoy en un comunicado de Ezeiza nos acusan entre otros a usted y a fin de como... ...como culpables, digamos, de esos desórdenes. ¿Se lo ha reído? La base de Ezeiza, este... ...frente a los hechos de Ezeiza, dio una declaración. Eh... La... la culpabilidad mía, no sé en qué... ...dónde puede estar si yo venía en el charte con el General Perón. Ya me han sido ni siquiera... ...testigo de los hechos. Entonces son imputaciones que se formulan, que tienen un contenido político y bueno, allá... Hay una solicitada en las organizaciones FARC y Montoneros, peronistas, que señalan lo mismo, que lo publican a Ezeiza... Ah, bueno, sí, pero ese es un problema de Ezeiza y no es un problema de Rusia. Acá en este solicitado de FARC y Montoneros, este... ...no existe ningún cargo, ninguna acusación contra Rucci, ni contra la Selección, ni contra el movimiento obrero. Pero con... sí, contra los... eh... contra el movimiento sindical, el sector sindical. Bueno, los sindicales que lo individualicen ellos y que digan quiénes son. Rucci, para el caso de... Lo importante es señalar de que... ...el movimiento obrero, este... no tiene ni en su espíritu ni en su conformación este... ...eh... propósitos de... de llevar a cabo hechos como lo que se confirmaron en Ezeiza. Yo no creo que ningún trabajador sea protagonista, de hecho, de esa naturaleza. Rucci, ¿existe la posibilidad que el general haga una SIDA, o ya está prácticamente anunciada una SIDA por América? ¿Sería acompañado por, eh... no sé, José Rucci? No, no, hasta ahí yo no llego, ¿no? ¿Y la SIDA con el interior? Sí, la SIDA con el interior la anunció al mismo general que la va a hacer. El mismo día que llegó, al otro día, al otro día, este, habló por televisión y yo recuerdo perfectamente que iba a visitar todas las provincias, donde iban a tener la oportunidad de... de poder cumplir con los deseos que fueron frustrados precisamente por los hechos en Ezeiza. ¿Está enterado sobre la próxima actividad del general Perón? Está trabajando, en general, este... ya por naturaleza, es un hombre que no se queda aquí, este, está trabajando, escribiendo, haciendo cosas, y... y dentro... no tiene... no, no tiene previsto salir porque está ligeramente resfriado, llamémosle así, ¿no? Está un poco resfriado del cambio de aire de Madrid acá, este... ha hecho algunas corajeadas, entonces... pero está muy bien, está perfectamente bien. Está trabajando ahí, haciendo cosas... Pero no está en cama, ¿no? No, no está en cama. Perfecto. Gracias. Gracias. Hasta la vista. Hasta la vista.